Sábado, sábado, explote como siempre lo hace el Coyote Claro que sí, seguimos, este mes no necesita presentación Arranca, el trompetista ¿Dónde están los aplausos? Vamos a seguir en aguante, el trompetista ¿Dónde están las mujeres? Aplausos, aplausos, claro que sí Nuevamente, aplausos para el señor Fabiano con su trompeta Es simpático él, dale que sí Nuevamente, aplausos, aplausos, aplausos Así ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!